¿Cuántos globos se necesitan para hacer volar a una persona? El día de hoy revelaremos uno de los más grandes misterios de Hollywood. ¿Es posible llegar a volar atado a miles de globos llenos con helio? Como le hemos visto a algunas películas, diversos personajes utilizan esta técnica para elevarse del suelo. Y sabemos que alguna vez también soñaste con hacerlo. Antes que nada debemos elegir si llenaremos los globos de helio o hidrógeno, ya que el resultado no será el mismo. Lo más adecuado es el helio y además el menos peligroso. Teniendo en cuenta que lo hacemos un día sin corrientes de aire, temperaturas y presiones estándar, el resultado sería el siguiente. No te vamos a explicar todas las ecuaciones que requiere este procedimiento, porque sería muy muy aburrido. Así que te lo diremos de una forma más simple. Para elevar un kilogramo se necesitan aproximadamente 200 globos normales. Y si queremos elevar a una persona promedio de, digamos, 80 kilos, vamos a necesitar inflar 16.000 globos normales. Como te dijimos, esto puede variar dependiendo del peso de la persona y el tamaño del globo, ya que también podríamos utilizar de 100 a 150 globos llenos de helio de tamaño extra grande y también podría funcionar. Pero, ¿en verdad es posible? ¿Alguien ya lo ha intentado? Y sabemos que la respuesta te va a gustar. Y la verdad es que sí. Varias personas han conseguido elevarse del suelo usando esta técnica de los globos. Incluso algunos han ido más allá, llegando a elevar sillas, asientos y demás cosas. Pero, ¿hasta qué altura puede llegar un globo lleno de helio? Cuando un globo de helio se eleva, la presión atmosférica disminuye, lo que hace que el globo se expanda. Cuando el gas del interior del globo tiene la misma densidad que el aire exterior, este explota porque ya no puede estirarse más. Esto suele ocurrir a una altura de 30 kilómetros. Por lo tanto, sería esta la altura máxima a la que puede llegar. Evidentemente, si vas a hacer esto, deberías bajarte antes de que los globos exploten. Y como sabemos que te has quedado con la duda, ¡sip! También es posible elevar una casa con globos, igual que en la película OV. En 2011, National Geographic lanzó un proyecto de recreación de la película OV, intentando elevar una casa por los aires. Un grupo de científicos e ingenieros consiguieron levantar una casa de unos 25 metros cuadrados con 300 globos de colores llenos de helio. Con esta hazaña, han batido un récord mundial al conseguir el vuelo con mayor cantidad de globos juntos. Y es que la casa voló a unos 300 metros de altura por poco más de una hora. Coméntanos, ¿te atreverías a volar atado a cientos de globos llenos de helio? Y eso fue todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho. Hacemos contenido muy divertido y entretenido. ¡No te lo pierdas! ¡Nos vemos muy pronto!